Bueno, seguramente no serán muchos porque también estoy como molesta, sí, sí, tengo una sensación ahí un poquito extraña, ¿no? Con este resultado que se da, pero bueno, lo primero que me gusta es que León marca primero, eso me gustó bastante, incluso cuando cae la anotación fue como un respiro de, ok, van las cosas bien, desafortunadamente la capacidad de reacción para nosotros por parte de Puebla, pues fue instantánea, ¿no? Fue muy rápido, nos duró muy poco el gusto, pero bueno, el anotar primero creo que es un punto importante para los Esmeraldas de León porque genera confianza, porque saben que puede volver a suceder y saben que si ya marcaron en la ida van a poder marcar en la vuelta, eso de primera instancia. También me gusta la capacidad de reacción por parte de Cota porque a pesar de que comete un error grave en la anotación, recompone rápidamente la siguiente jugada, o sea, es un tipo muy sensato y un tipo que tiene una mentalidad guau, porque te voy a decir una cosa, otro arquero en su lugar después de tener este error donde te empatan y todo, se te puede venir abajo y Cota no lo hace así, todo lo contrario, recompone bastante. Después de que cometió un error, ¿no? Sí. O sea, comete un error en la salida, sale mal, digo, tiene habituado a muy buenas salidas en esta sale mal, pero después de ese error, sí, no pierde concentraciones equilibradas, ¿correcto? Sí, 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 eso también es un punto a destacar porque evidentemente en esta fase de liguilla necesitas fuertes, más bien hombres fuertes, así de mentalidad, porque evidentemente estos 90 minutos que restan estarán a full y necesitan justamente eso, ¿no? Una concentración bárbara que a pesar de tener un marcador adverso, sabes que puedes sacar las cosas. Además de que Cota tiene el café de capitán, eso me gusta mucho porque él también va a motivar al resto de sus compañeros. Nosotros hablábamos de errores puntuales que tuvieron en la zona defensiva, seguramente a él le tocará hablar con ellos, darle ánimos, porque aparte también es muy importante la perspectiva que tiene un portero, ¿no? O sea, tiene la mejor perspectiva del terreno de juego y seguramente él tendrá algo importante que comentarle a los chicos que cometieron errores el día de hoy. Entonces, bueno, me parece que es punto clave que también él sea el capitán de los Esmeraldas de León. Yo encuentro pocas cosas que destacar. Me gustó mucho el primer tiempo de León porque se impone con buen fútbol, no en el marcador, pero con buen fútbol, logra romper lo que había diseñado el equipo de Puebla. Me agrada, me agrada porque es paciente, porque no lo noto precipitado y encuentra el gol en la pelota parada. O sea, que León haya potenciado, encontrado un gol en pelota parada también me parece positivo porque es un arma para los equipos que se le encierran. Y Puebla, si acá salió así, en León va a ser el doble.